Reviro del mensú, acompañada de un carré de cerdo y una salsa de hongo shiitake hidratada con cerveza honey, elaborada con cebolla, morrón, zanahoria, jengibre, pimienta rosa, perejil, cebolla de verdeo y crema de leche. Para el reviro se utilizó harina de trigo, sal, un poco de agua, se cocinó en manteca de cerdo, pero posteriormente se agregó cebolla y carne de cerdo picada a cuchillo. Elegí este plato y lo denominé el mensú en honor a los trabajadores rurales, que gracias a este sencillo plato les permitía llegar a fin de mes y a todos los profesionales que en compañía del mismo salieron adelante con sus estudios, hoy le toca al reviro vestirse de gala con un corte tan noble como el carré de cerdo, con una salsa que refleja el colorido de emisiones y la fusión de inmigrantes que nos caracterizan.